Hola, soy Angel de Artesanía Rústica, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer una imitación de aluminio con papel, de refugado con papel de aluminio. Antes de pasar al tutorial, quiero enseñarles las flores que no pude mostrarles en el tutorial pasado, cómo quedaron. Miren, quedan de esta manera. En el centro le pueden poner de repente una flor más pequeñita, dorado. Aquí les resalté siempre los extremos dorados para que juegue con el color marrón y se vea rústico, elegante. Ya lo vieron, espero que lo hayan hecho así, como ya les enseñé. Los voy a poner aquí, va a pasar a un ladito. Quiero enseñarles la botella que hice en papel repojado, en papel de aluminio imitando el metal, en repojado. Ahora yo les voy a enseñar el mismo procedimiento, pero en un plato. Se aplica la misma técnica. Se aplica la misma técnica. No hay problema, pueden hacer esto en una taza, en un cofre, en una botella, en un plato, en lo que ustedes quieran. Solo es cuestión de ingenio. Materiales. Lo que vamos a necesitar hoy día es un plato de melamine común y corriente. Bueno, aquí en mi país, esto cuesta un sol. Lo más corriente que tengan, o de repente un plato que ya no usen, lo pueden utilizar. Un plato, un pedazo de papel aluminio, cola sintética, pintura negra acrílica, una esponjita, un papel. Estas cuerditas que a veces desechan de las bolsitas de regalo, o puede ser también una cuerda, perdón, un pasador viejo que ya no utilicen de algún zapato, zapatilla. No los boten, porque eso también sirve para hacer adornos. Esto. Y este tipo de florcita que se hace con el cartón del huevo. Yo las he seleccionado así, las he hecho así, y este va a pasar a ser el adorno del plato. Bien. Aquí procedemos. Ah, pincel también. Pistola de... Pistola caliente, de silicona caliente. Miren, he avanzado con estas flores en este plato. Las he pegado con silicona caliente. Vamos a pegar esta tercera. De verdad que es muy fácil de hacer. Muy fácil de hacer, pero eso sí, con bastante calma y paciencia, porque el papel aluminio se quiebra con mucha facilidad. Entonces, en ese aspecto hay que tener bastante cuidado. Para no maltratarlo, para no dañarlo, hay que tener bastante cuidado. De ahí procederemos a pegar el papel aluminio, pero por la parte brillosa. Por la parte brillosa. Se aplica la cola sintética pura, no diluida. Pura. Se aplica para poder este... para que el papel aluminio pueda adherirse bien al plato y poder ganar todos los pliegues que da el papel cuando está pegado y se ve muy antiguo. Eso es lo que queremos ganar. Perdón. Primero vamos a pegar la tirita. Vamos a hacerle unas onditas al plato. Yo lo voy a hacer acá abajo para que se vea como si fuese una ondita que le dé un detalle, un detalle pequeño. Se vea fuera de lo común. Si gustan lo pueden colgar, algo así. Le van a poner un brochecito atrás. Pueden utilizar este... esas manijitas de las latas de... 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 de las latas descartables. Con lo que se abre... con lo que se levanta la lata. Con lo que se levanta la lata. Ahí. Algo así. Miren cómo va quedando. Algo así. Así. Con mucha paciencia. Y con cuidado de no quemarse. Porque esto está caliente. Vamos a darle... el toque final a esto. Y como les repito, lo pueden aplicar en cualquier superficie que ustedes elijan. Ya sea un cofre, un cartón, ya sea una madera. Hasta una madera. Y queda muy bonito. Y aplicándole con la pintura negra acrílica. O puede ser tinta china. Con eso también. O betún de judea. También con eso se puede aplicar. Miren cómo quedó. Este es el pliegue que yo le he dado al plato. Ahora procederemos a echarle la cola sintética para poder pegar el papel de aluminio. Recuerden que la parte brillosa es lo que va encima del plato. ¿Por qué la parte brillosa? Porque en la parte de acá es donde más se va a quedar pegado la tinta. Nos va a facilitar el pegado. Entonces ahora procederemos a pegar acá. Con mucha paciencia por el papel. Goma sin diluir. Tal cual está en el envase. Aquí la aplican en el... en la superficie donde quieren hacer el... el detalle con el papel este aluminio. Vamos a ir por partes. Vamos a tener que echar la goma en todo. Con mucho cuidado. De no dañar las flores o el diseño que ustedes han escogido o quieran hacer en el plato, en la botella. De verdad que la técnica es muy sencilla. Solamente es cuestión de paciencia porque como les repito, el papel se puede dañar con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Dejamos engomado todo esto. Dejamos engomado todo esto. Para poder adherir bien el papel. Espero que hayan realizado las flores del tutorial anterior. Porque de verdad quedan muy bonitas, muy vistosas, muy vistosas y muy llamativas. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus pedidos también. Voy a tratar de cubrir todos los que me piden pero agendándolos uno por uno. Bueno. Bueno. Ahora está así. Tenemos un trapito. Un trapito. Con mucha calma. Vamos a tratar de medir con nuestros dedos. Dejándole cierto espacio de tres centímetros a ambos lados sin estirar. Arriba y abajo. Para que pueda cubrir toda la superficie y podamos voltear el papel. Con nuestras manos vamos apretando. Empezamos desde acá. Empezamos desde el extremo. Y vamos apretando ligeramente el papel en toda la superficie del plato. Con mucho cuidado de no lastimar el papel. Así, con nuestros dedos. Tratando de que se vea el diseño de la flor. Suavemente. Suavemente. Si no se ve por completo no se preocupen. Porque con el pintado con la tinta se va a ir notando poco a poco. Aquí igual. Se va notando de a poco. Todo es de a poco. Con mucha calma. Con mucha paciencia. No importa si le salió algún pliegue de más por ahí. No importa porque eso le va a dar un diseño diferente a tu plato. Aquí nada es perfecto. El diseño que quede déjenlo ahí. Porque va a salir fuera de lo común. Es su creación. Ahí. Muy bien ahí. Con las yemas de los dedos. Aplicando suavemente. Ahí. Ya estamos en el borde. Ahí. Miren como se va notando. Una vez que ya estamos en el borde procedemos a voltear suavemente. Lo estiramos. Y despacio lo volteamos. Así. Miren. Ahora aquí. Vamos a aplastarlo un poquito. Aquí en la parte del revés. Todavía no lo vamos a pegar. Hasta poder bien definir el diseño que tiene el plato por la parte de adentro. Bueno. Como les decía en la parte de atrás del plato todavía no lo vamos a pegar hasta ver que adelante quede bien pronunciado todo. Lo vamos arreglando con la yema de los dedos suavemente porque este papel como les repito tiende a quebrarse con mucha facilidad y no podría dañar el diseño. Esta técnica se aplica para lo que ustedes gusten hacer. Una botella, un cofre, un pedazo de madera. Lo que ustedes quieran pueden realizar. Ahora miren. ¿Qué tal? Así. Perdón. Quedó bien. Ahora sí procederemos a pegar la parte de atrás con goma pura. Tiene que ser goma pura. Para que pueda coger el papel y quede bien pegado. Tenemos que terminar de decorarlo por la parte de atrás porque acuérdense que si lo vamos a usar como un adorno el trabajo tiene que ser completo. Igual acá. Igual acá. Ahí. Muy bien. La parte de acá faltó un poquito. Perfecto. Lo estamos dejando así por mientras porque esto de acá también hay que cubrirlo. Por más que se cuelgue hay que cubrirlo. Lo pueden colgar o lo pueden poner con una base y sirve como adorno. Vamos a cubrirlo de una vez para enseñarles cómo. Vamos a tratar de medir. Miren. No es tanto. Entonces como no es tanto vamos a coger solo un largo. Vamos cortando solo un largo. Y ahí vamos a dividir. Ahí dividimos. Así. Perfecto. Entonces listo. Ahora vamos a hacerlo acá. con un pincel le echan la goma y ahí queda. Quedan puntas. Las metemos. Vamos adaptando todavía el papel. Las puntas las metemos acá hay otra punta y aquí hay una punta más pequeña. Perdón. Aquí. Sí. En la parte de acá miren se corrió el papel por eso les digo con mucho cuidado vamos a tratar de unirlo aquí. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. se corrió el papel y se se dañó. Ligeramente muy despacio lo vamos a abrir y procederemos a unirlo con este. Como es punta más pequeña lo podemos pegar y normal pasa aquí otra. ahora aquí le vamos a pasar goma encima para que pegue con el resto del papel que tiene como base. ahí está. Quedó. Se ve muy bonito. Ahora ponemos por acá esto aquí me voy a sentar y vamos a diluir un poquito de pintura acrílica negra o betún de judea o lo que tengan pero que sea negro lo diluimos en una gota de agua acá hay una gota de agua no sé si alcanzan a ver ahí en esa gotita de agua diluimos el negro con una esponjita mojamos la superficie ahí descargamos pasamos y limpiamos con el trapito para darle esa apariencia antigua con el trapito pasamos despacio 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 ahora todavía no se aprecia bien porque le estamos poniendo y quitando poniendo y quitando procederemos echarle más un poco más al plato y limpiamos limpiamos de esta manera pero muy suavemente acuérdense vamos al borde igual damos toques con el con el trapito que tengamos damos toques o limpiamos también igual pero con mucha delicadeza porque la verdad que este papel nos suele jugar mal las pasadas a veces así ahora le vamos a pasar de nuevo a la flor para que se pueda notar un poco más y limpiamos ahora acá y limpiamos primero lo limpiamos después le damos toques ahora aquí si queda uno más negrito que el otro más pintado que el otro no hay ningún problema lo pueden dejar así para que se vea como avejentado como muy antiguo como muy rústico como si fuera plata quemada no hay ningún problema lo pueden dejar así también se ve bonito se ve elegante si gustan lo pueden colgar le pueden poner una base volvemos a retocar aquí si no tienen un trapito para hacer los retoques pueden hacerlo con un con un paño yes o un paño de esos que utilizamos para el rostro también se puede usar eso vamos a darle un poquito más un poquito más ahí si falta todavía arreglarlo lo podemos hacer despacio con los dedos muy muy despacio muy despacio y si quieren de repente colocarle un detalle aquí en el centro pueden hacerlo puede ser una perlita o una piedrita o hay algunos adornitos que se ponen este que son tipo botones pero decorados también se le puede poner pueden agregarle algunos adornitos yo encontré estos con una pizca de silicona caliente o líquida le pueden pegar para darle un toque diferente ahí ya esos adornitos que son totalmente plateados igual les vamos a pasar también una pizca de negro para que haga juego con el plato seguimos limpiando ponemos y limpiamos es por a base de toques si no si no les queda bien no se preocupen porque es un repujado que imita mucho a lo antiguo así que igual se va a apreciar su trabajo no se preocupen de que todo quede perfecto no no va a quedar perfecto aquí le estamos poniendo un poquito de negro otro poquito de negro le damos un toque un toque un toque que simule que es antiguo un poquito antiguo un poquito de mitad que simule la plata quemada antigua miren que tal les gusta espero que lo realicen de verdad que queda muy 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 llamativo muy llamativo porque incluso simula como un plato muy antiguo muy antiguo con ciertas manchas que tal vez como les repito el diseño no queda perfecto pero se aprecia se aprecia la elegancia del plato se aprecia la elegancia del papel aluminio y nada háganlo ustedes también para que adorren algún rinconcito de su hogar nos vemos en el próximo tutorial gracias por ver mi canal regálame un like si les gusta regálame un like y nada compartan y suscríbanse chao guerreras hasta el próximo tutorial si les gusta un like m si les gusta